¡Hola! Aquí hay. Hoy vamos a preparar otra receta de cómo cocer, en este caso, carabineros. Hemos puesto agua en una cajuela ya, le hemos puesto ya casi a hervir, en concreto a hervir y todo, porque le hemos hecho ya las dos hojas de laurel, hay que echarle dos hojas de laurel lavadas, como siempre os digo, y 70 gramos de sal por litro de agua, que yo lo he dicho más de una vez. Y lo único que tenemos que hacer es añadirlo a los carabineros. Os los voy a enseñar más de cerca para que les veáis. Y luego lo que tenemos que tenerles son, durante 7 minutos de cocción, con el agua en ebullición. Les sacamos, les escurrimos y, como siempre, a un bol con agua con hielo. Como para la presentación del plato que queremos hacer, les queremos entero y sin que se nos suelte la cabeza ni ninguna de sus partes del cuerpo, pues le vamos a poner con cuidado en el agua, siempre que le cubra, sobre todo, lo que tenemos que tener claro es que el agua siempre tiene que cubrir al marisco que cuece, porque si no, no quedará bien. Y a partir del momento en que vuelva a romper la ebullición, lo que he dicho antes, 7 minutos y le sacamos, le escurrimos y al frío. Los carabineros son muy parecidos a las gambas o los langostinos, lo que pasa es que de un color súper rojizo. Dan un sabor maravilloso y, sobre todo, las cabezas para las salsas, hasta te llegan a enrojecer las salsas y te dan un sabor bastante mejor que es lo que es el del langostino o el de la gamba. Su precio también es, estratosféricamente, mucho más superior y, sobre todo, del tamaño que veis en este momento de la grabación, les son más pequeños y más económicos, pero si les queréis coger un poquito grandes son muy, muy, muy caros. En muchos platos se pueden sustituir por langostinos o gambas o gambones, pero, desde luego, perderemos parte de lo que son sus propiedades y su sabor. 7 minutos. Terminado el cocer. Los carabineros, en este caso, claro, pierden un poco, mientras los langostinos se vuelven un poquito más naranjas y los gambones también cogen un poquito de color, los carabineros, en este caso, se vuelven un poquito más anaranjados, pierden un poco de color. Les escurrimos, les metemos en el agua, para que no, para romper la cocción y que no se nos pegue la carne a lo que es la cáscara. Les vamos a tener dos minutos, les escurrimos y terminado. Como veis, súper sencillo, no hay ninguna excusa para cocer carabineros o cualquier tipo de marisco. Ya sabéis que en nuestro canal tenéis un montón de recetas consejos de cómo cocer diferentes tipos de marisco. Gracias. 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 Gracias.